En esta edición del Salón Náutico Argentino, 100 expositores están presentando 250 modelos de los cuales 50 son novedades entre embarcaciones de distintos portes nacionales e importadas. Los invito a seguir recorriéndolo. Vamos. Astillero Clase A ocupó un gran sector de la marina flotante donde expuso toda su gama de embarcaciones. Nos vamos a detener en los modelos 2017 del Clase A K42 en sus dos versiones, Open y Hardtop. El K42 se destaca por la calidad de su interior, amplio y bien equipado cockpit y las múltiples opciones de motorizaciones que permite tanto diésel como nasteras en simples y dobles. Tiene una eslora de 10 metros 75. Con un destacado lugar también Astillero Riviera presentó sus nuevos modelos. Además del Riviera 80 motorizado con 3 Volvo IPS de 1200 HP cada uno, el nuevo Riviera 54, un crucero con flybridge y comodidades distribuidas en dos camarotes en suite, uno para invitados, cocina, amplio y luminoso salón y un elevado nivel de confort equipamiento. Esta unidad está equipada con 3 Volvo Penta IPS 600. El grupo Custom Prevés se incorporó a su haber la línea de lanchas Coral y estuvo presente en la exposición con los siguientes modelos. La Coral 18 con motor fuera de borda, la Coral 19 con motorización dentro-fuera y la Coral 22 también con fuera de borda. Todos estos modelos son con prueba abierta. La marca francesa Janot, representada en nuestro país por Naval Motor, estuvo presente en la muestra con 4 nuevos modelos. De la línea Cap Camarat, el Day Cruiser 7.5 con motor fuera de borda, la 6.5 Cudi con cubierta plana y solarium a proa, la 7.5 WA, que es igual a la antes mencionada, con un metro más de eslora. Y además en tierra el crucero NC9 de 9 metros con 43 de eslora y un motor dentro-fuera de 260 HP. En cuanto a motores, en uno de los stands de Naval Motor tenemos el nuevo Mercury Verado 300. Este propulsor tiene una cilindrada de 2.598 centímetros cúbicos, 300 HP de potencia, un largo de pata de 635 milímetros y un peso en vacío de 299 kilogramos. Se lo define como un motor prácticamente sin vibraciones. Astillero Arco Iris estuvo presente con toda su línea de lanchas, presentando como novedad la Eclipse 21 Open. Según la información de la gente de prensa y marketing de Astillero Arco Iris, este nuevo desarrollo de la marca tiene 6 metros 30 de eslora y admite una potencia de hasta 250 HP. Tiene una estética exterior innovadora, un diseño interior no convencional que se caracteriza por su gran comodidad. Y, con un aporte de adrenalina, está también la atractiva versión deportiva de la misma lancha. En el stand de Astillero Trento encontramos como novedad el nuevo Trento 305 Hardtop. Es un crucero con una atractiva eslora de 9 metros 40 que en materia de diseño sigue las nuevas líneas del reciente modelo 325 de la marca. El 305 tiene una habitabilidad destacable y puede equiparse con motores tanto diésel como nafteros con un tope de 350 HP para nafta y 300 HP para diésel. Gracias por ver el video.